En el Fitur hemos presentado hoy el proyecto Hoteles Justos, además enmarcado dentro de nuestro proyecto de evaluación de la responsabilidad social y la sostenibilidad de las empresas en un momento en que los objetivos de desarrollo sostenible están en la cumbre del milenio, en la cumbre de todo lo que el mundo debería hacer para cambiar de una economía basada en la especulación prácticamente a una economía de verdad responsable. El proyecto Hoteles Justos es un proyecto muy importante de la federación, es un proyecto internacional y hoy esta tarde se presenta, se hace la firma con el gobierno para impulsar definitivamente el proyecto.